Don la gente de la victoria, ganamos el pido, salvaje La cabecita, la cabecita, la corporación Lo que te gusta La familia Romero Y San Romero ¡Feliz cumpleaños! ¡Se acabó! Yo sé que sufren por mí No me importa si es así Digo la verdad Me voy a dejar sin ti Porque cuando te voy a querer Yo te voy a encontrar otro amor Déjame vivir Quiero ser feliz La cabecita, la cabecita Para Manquita vencer a la pequeña Cataleya Que está en la cachina, Bonet Procedo, chatarreros Y la gente sigue ¡Llegando! ¡Feliz cumpleaños, Chacapol! ¡Nueva imagen! Yo sé que sufren por mí No me importa si es así Digo la verdad Me voy a dejar sin ti Porque cuando te vas a querer Cuando te vas a tener otro amor Déjame vivir Quiero ser feliz ¡Feliz cumpleaños, Chacapol! ¡Feliz cumpleaños, Chacapol! Te digo la verdad Esa otra Aquí en el Perón Te digo la verdad Realidad no te entiendes Te digo la verdad Esa otra Aquí en el Perón ¡Feliz cumpleaños, Chacapol! Te digo la verdad Te digo la verdad Esa otra Aquí en el Perón 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 ¡Feliz cumpleaños, Chacapol! ¡Feliz cumpleaños, Chacapol!